Llegaron desde distintos puntos de Maule para dar vida a una competencia que permitía potenciar sus destrezas y habilidades en el tenis de mesa. Y esto a nosotros nos anima como tenis de mesa, un deporte tan complicado y tan difícil de practicar y con tan poco apoyo. Yo por eso quiero agradecerle a ustedes que nos sacan de este sistema poco visible para nosotros porque somos un deporte medio invisible. Pero ustedes dan la luz para que nosotros sigamos trabajando a futuro y sigamos con más ímpetu con los chicos. Figuras consolidadas y nuevos talentos en las categorías de 10 a 14 y de 15 a 18 años brillaron en el gimnasio municipal de Maule, que fue el lugar seleccionado para este campeonato comunal. Me pareció muy divertido ya que en el taller no había muchas personas con que jugar y ahora estoy viendo varias personas que tienen muy buen nivel y me interesa mucho. Yo solamente espero mejorar para divertirme. Entreno como hace 7 meses y me gusta mucho el ping pong porque me relajo. Se trata de uno de los primeros torneos organizados luego del extenso confinamiento a raíz de la pandemia por COVID-19 que afecta al país, uno que impulsó la Corporación Comunal de Deportes con el apoyo del IND. El tenis de mesa es un deporte que los niños los activa, los saca un poco de todo este tiempo que pasaron en pandemia, en sus casas sin poder distraerse. Así que es una gran gestión que está haciendo IND en conjunto con la Corporación de Deportes de Maule. Hacemos un llamado principalmente a todos los jóvenes, niños, señoritas, también a participar de las distintas iniciativas que impulsa la Corporación de Deportes a través de la oficina municipal, también el área extraescolar, también donde los niños se motiven a participar porque es vida, es salud. No vivamos en una sociedad sedentaria, todo lo contrario, con participación activa de la comunidad. Otras disciplinas también están siendo fomentadas en la zona, pero por algunas horas 37 niñas, niños y adolescentes fueron los protagonistas a través del tenis de mesa, un deporte olímpico que puede entregar nuevas figuras al país desde Maule.